¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien hoy, de lo mejor. Ya es de nochecita, justo para un video de terror, porque terror mata toda la tristeza, y cualquier otro sentimiento que tengas en tus adentros. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de... Fíjense, el otro día hice un TikTok, un trend en TikTok, que sinceramente podría haber sido mi trend, que es básicamente... Ah, ya les decía en el video pasado, creo que sí, es el mismo trend, pero hice otro que se volvió como un poquito más... No quiero decir viral, porque no fue viral, simplemente llamó más la atención, creo que ahorita va para las 400.000 visitas ese TikTok, donde básicamente les contaba en 15 segundos, o sea, muchas personas me dijeron, si no, es la historia. Y yo, sí, pero tuve 15 segundos para contarla. En 15 segundos les resumí todo el caso que fue lo de una extraña muerte que hubo con un locutor mexicano que se dedicaba a... O sea, en su programa, era un programa de terror. Un día le marca a una persona, porque él tenía este tipo de dinámicas, ¿no? De que sus radioescuchas le podían llamar allá a la estación y contarle su caso paranormal, su caso de miedo, lo que sea. Justo le llama a una persona y le dice... Bueno, le cuenta que está siendo acosado por un demonio y que ya está cansado, y pues que realmente está hablando al programa de radio para pedir ayuda. Lo chistoso fue que mientras esa llamada se dio a cabo, mientras las personas la escuchaban, mientras el mismo locutor escuchaba lo que era la llamada, pues ocurrieron cosas bien raras. Y créanme, ese nomás fue el inicio, porque después siguen cosas horribles. Entonces, hoy les voy a platicar este caso para personas que no estén enteradas de este caso, que yo creo que muchas sí ya lo habían escuchado, porque fue un caso muy famoso aquí en México. Muchísimas personas que nos dedicamos a lo mismo, ya hablaron de él. Pero bueno, yo la verdad es que a mí me gusta mucho ese caso, nunca lo había tratado en mi canal. Y entonces, pues vamos a ver de qué se trata este video. Ese caso, y como les digo, con audios y todo, porque ese programa, híjole, estuvo como muy cañón. Así que bueno, antes de comenzar, pues recuerden que tengo un canal secundario, voy a estar apareciendo por aquí arriba y hasta el final les dejo el video recomendado de... Pues sí, de ese canal, solo tengo uno hasta ahorita. Ya en esta semana voy a grabar el otro. Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para ver ese tipo de contenido, porque pues tengo muchos más en TikTok. Pues sí, dame en TikTok. Algunos también los subo en Instagram, entonces me pueden seguir en Instagram, o en Facebook, o en Twitter. Suscríbanse para que ese demonio no vaya a sus casas y los moleste también. Ahora sí, vámonos directo con este video. Tres minutos de intro, bien marejose. Ok, entonces, como les digo. Este caso lo apodaron el caso Josué. Ahora, este programa de radio se llamaba La Mano Peluda. Se transmitía aquí en México. Y empezó en 1995. Y bueno, en el año 1999 María José tenía la pequeña edad de... ¿Cuántos años tenía? Ocho años. Y creo que sí, fíjense. Una vez yo escuché una historia que contaron ahí, yo me quedé traumada. O sea, a mi mamá le gustaba mucho escuchar esa estación. Y yo una vez escuché una historia y me quedé súper traumada. Mi mamá nunca la volví a poner. Pero bueno, el caso es que les digo. Esta estación se llamaba La Mano Peluda. El conductor se llamaba Juan Ramón Saenz. Y pues bueno, llevaba el programa súper ameno porque fue súper exitoso. O sea, fue uno de los programas que tuvo pues mayor éxito hasta el día de hoy. Y bueno, les digo, trataban este tipo de cosas. Entonces tuvo muchas llamadas, muchos casos, muy escalofriantes. Y hablamos de que eran los años 90. Es decir, que no había tanto truco. Así de que no, si le pusieron el audio por aparte. No, no, no. O sea, era como todo más orgánico pues, por decirlo así. Entonces bueno, tuvo muchos casos. Que no se preocupen. Después les voy a hacer un video con los casos más impactantes que se trataron en este programa. Hubo uno en específico. Le llama una persona. Y esta persona se identifica como Josué Velázquez. Y le llama y le dice, oh, este no, pues yo vengo a contar mi caso. Estoy desesperado. Este ya no sé qué hacer. Y pues les llamo para ver pues si tú sabes qué puedo hacer en este caso, ¿verdad? Y Juan Ramón así de que, a ver, pues, pues échalo. Bueno, total, Josué le dice que su familia, la familia de Josué, estaba pasando por un momento malo económicamente. Se desesperó y pues decidió tomar el camino fácil. ¿Cuál fue el camino fácil? Que buscó y buscó y buscó y buscó. Hasta que dio con un demonio con el cual podía hacer un pacto para que esa situación económica mejorara. Pero obviamente pues le pidió cosas a cambio. O sea, no fue así como que, ay, sí, ahí te van unas modelitas que me sobran. No. Obviamente fue un pacto dando y dando, ¿no? Sí, ya le arregló su situación económica. Pero a Josué, este demonio, le pedía favores. Y no eran cualquier favor. Pero bueno, les digo, mientras estuvo esta llamada, ¿por qué era por llamada? Espectadores, o sea, quien estaba escuchando. Locutor. Los empleados que estaban ahí pues monitoreando todo el programa y todo. Dijeron que de verdad algo extraño sucedió. O sea, no era una llamada normal, no era la llamada común. Porque algunas estaban más fuertes que otras, pero esta fue así de... No, algo pasó. Ahora, se supone que este ente demoníaco le enseñó a Josué como a hechizar personas y a engañarlas, a ponerles maldiciones y demás. ¿Esto con qué fin? Pues para que Josué pudiera manejar a las personas y a las cosas a su antojo. O sea, como que para que pudiera lograr lo que él quisiera cuando quisiera. Y de esa forma pues mejoró su... pues sí, como que su estilo de vida hablando económicamente. Pero bueno, entonces obviamente pues este ente le pedía pues que le pagara con favor, ¿verdad? Así como que pues bueno, ya te hice yo el favor, ahora regresamelo. Esos favores fueron como que así no sé, cada vez más grandes poco a poco. De empezar con cosas leves que... Sí, te prende una veladora, este... no sé, cosas así. Un ritual con velas, este... con plantitas o lo que sea. Empezaron a escalar a tal punto en el que ya sacrificaban animales. ¿Y qué creen? Sacrificó a su propia abuela también. Conforme estas cosas empezaron a ser más crueles, les digo. Ya que mata a su abuela fue porque el demonio le ofreció un anillo. Y le dijo pues para... o sea, ya que lo tengas vas a ser capaz de todo. Y para obtenerlo tienes que sacrificar a un familiar, pues sacrificó a su abuela. Y pues ya. Ahora, él decía, Josué aseguraba que él podía hasta conseguir, no sé cómo, 15 mil dólares al día. Los conseguía, pero aquí la cosa es que el demonio le hacía que se los gastara, que los tirara, que lo que sea. No podía compartir con su familia, no podía donarlo, no podía hacer como nada, nada bueno. Es decir que, pues sí, como que su objetivo principal no estaba siendo del todo bien hecho como él hubiera planeado. Y era obvio, o sea, pues que le iban a jugar medio chuequillo. Y bueno, esa no era la parte que más le molestaba. Lo que más le molestaba a Josué era que, gracias a que hizo este pacto, pues siempre tenía compañía. Compañía mala y compañía extraña. Y que estos espíritus que lo acompañaban, pues siempre le estaban recordando, cuando te mueras, tu alma pertenece al infierno. Cuando te mueras te vas a ir al infierno, tu alma no te pertenece, no sé qué. Entonces, realmente es que por eso él se desespera y dice que está siendo acosado por un demonio. Y es por eso que le habla, pues a la mano peluda. Ahora, ¿no creen que Josué, su primera opción, siempre fue como que este programa de radio? Bueno, él decía que ya había hablado con brujos, con chamanes, con padres, con diferentes religiones. Para ver quién le podía como a disolver, pues eso que había hecho. Y todos le habían dado la espalda. O sea, y pues, digo, yo creo que lógico no es algo como que alguien se quiere involucrar de a gratis. Ok, entonces les digo, Juan Ramón recibe la llamada, lo empieza a escuchar, lo notan tan desesperado. Que un padre que asistía ahí a su programa, le empieza a decir, Ok, mira, te voy a dar unos rezos y los vamos a rezar juntos y pues vamos a ver si te ayudan, ¿verdad? Entonces empiezan a rezar y es aquí cuando las cosas empiezan a pasar. Porque no, o sea, les digo, todos los que escucharon empezaron a escuchar risas, gruñidos, voces y todo tipo de ruidos extraños mientras estaba esto pasando y pues la llamada y el programa eran vivo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús, no pierdes, no prestes atención, no prestes atención, no prestes atención. No, es que Dios mío, yo no escucho nada, yo no escucho nada. No escuchas nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este momento declárate, yo pertenezco a Cristo. Declárate, yo pertenezco a Cristo. ¿De qué me están hablando? Yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Vas a empezar a tomar esto. Ponte, ponte el casco de la salvación. Ponte el casco de la salvación. Además de que a los empleados les pasaron cosas raras ahí mismo en el estudio, de que se rompieron cosas, de que se estrellaron pantallas y cosas así bien raro, donde pues nadie le había pegado y eso. Todos los espectadores reportaron lo mismo, de que les habían pasado cosas paranormales cuando nunca les pasaban. O sea, algo, algo había, algo les había movido a ellos esa llamada. No fue, no fue normal. Ahora sí, mal no recuerdo, esta llamada ocurrió en el 2002. Ok, entonces, bueno, unos años después y después de varios intentos fallidos, Juan Ramón Sáenz, pues, contacta a Josué. O sea, lo trata de contactar, no puede, no puede, no puede. Y hasta el final, Josué acepta hacer una entrevista con el programa de Extra Normal, pero les da unas condiciones. Ahora sí que bajo sus condiciones son tres. Una de ellas era, no se mostraría su rostro. Número dos, la ubicación donde estaba no sería revelada. Y número tres, Juan Ramón Sáenz, es decir, el locutor que recibió la llamada original, tendría que estar presente. Cuando se llega el día de la grabación, pues ya, ocurre, sí, van, efectivamente, ahí estaba Josué. Ahora, lo que dicen aquí es que tenía, o sea, él usaba una capa de piel de algún animal desconocido, quién sabe. Y que llevaba un hueso humano que supuestamente lo usaba como protección. Además de que en la mano derecha era donde traía el anillo, este que había hecho intercambio por su abuela. Y lo traía tapado con un guante negro, es decir, que en esta mano traía el anillo y encima traía el guante. O sea, para que no se le viera. A todos, a todas las personas del programa, lo saludó con la mano izquierda. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Cuando llega el turno de saludar a Juan Ramón, lo saluda con la derecha. Es decir, con la mano que traía el guante y traía el anillo. Ahí en el programa se le puede notar a Juan Ramón Sáenz muy incómodo. Así como que, no, o sea, de verdad yo creo que nada más fue por cumplir porque se veía que no estaba a gusto. Y ahí Josué comenta de que ya estaba a punto de liberarse de su maldición y que solo le hacía falta un pequeño paso. Y pues ya trataron su caso, a ver qué pasó, lo mismo nos dijo, bla, bla, bla y ya. Y pues bueno, después de esa entrevista, para alivio de todos, termina. Estuvo muy raro porque estaban haciendo como una especie de ritual en medio del agua. Bien como fumado, así como bien extraño. Les digo, todos estaban como, se notaban bastante incómodos, pero bueno, termina. Pero las cosas obviamente para ellos no terminaron ahí. Sí, hicieron la entrevista, súper bien, súper exitosa, súper popular. Se volvió por la naturaleza él mismo. Y aquí dicen, el camarógrafo fue intervenido de urgencia después de la entrevista. Mario Estrada, el conductor, tuvo un terrible accidente. Y por último, Juan Ramón, al que saludaron con la mano derecha, falleció. Así, de la nada. Y pues bueno, la gente obviamente se empezó a hacer sus teorías en la cabeza. Una de ellas era que, no fue casualidad, que saludó con la mano derecha, donde traía el anillo a Juan Ramón. Y pues que realmente había hecho un intercambio como de alma por alma. Te doy esta, te la ofrezco. Porque pues ya había tenido contacto. Fue con la persona a la que supo del caso. Que la hizo popular. No sé, como ustedes le quieran llamar. Obviamente Juan Ramón sin deberla ni temarla, ¿verdad? Y pues ya, pues que fue así como cambio, alma por alma. Y pues por eso él decía, yo ya me voy a librar pues de mi asunto. Nomás me falta una cosita chiquitita. Y pues ya. Y como les digo, pues Juan Ramón muere. Misteriosamente. Cuando él, o sea, genuinamente lo ayudó. Le ofreció esa ayuda desinteresadamente. Lo buscó, lo trató de ayudar. Y pues ¿con qué le pagó? Con que murió. Esta es como que la teoría más, 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 más popular que hay sobre lo que pasó con Juan Ramón y con Josué. Josué creo que nunca, o sea, digo, se me hace raro, ¿no? Porque bueno, obviamente ya hay muchos videos donde dicen que no, que no es cierto. Que pues Juan Ramón murió por causas naturales. Y que el caso de Josué pues simplemente fue pues un caso armado para llamar la atención. A lo mejor estaba un poquito loco, no sé, algo así, ¿no? Pero bueno, o sea, según yo, en México tú no puedes portar, y creo que en ninguna parte del mundo, así como que algún hueso humano sin que sea un delito. O sea, no, no se puede. Entonces si ellos vieron que traía un hueso humano, pues fue así como, ¿y por qué no estás en la cárcel, amigo? Deberías estar en la cárcel. Y pues bueno, como todo en la vida y en todos los ámbitos de toda la vida, siempre va a haber personas que quieran aprovecharse o como buscar atención con casos, ¿no? O sea, pues digo, más que nada en este ámbito, pues nosotros podemos ver en muchos de los casos que yo he sacado que digo, ay, esto se ve súper armado, no sé qué, no sé qué. Entonces, pues bueno, creo que Dross fue, sí, y yo creo que va a haber muchos comentarios a este punto. Dross fue uno de los primeros en desmentir este caso, según pues, y pues bueno, entonces yo como amante de lo paranormal siempre dejo un pedacito, un cachito, donde quepa la duda de que sí es cierto o no es cierto este caso. Y pues bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, los quiero mucho, y pues que la pasen bien. Los quiero mucho, nos vemos al siguiente. Bye.